Saludos a todos, yo soy Fio y bienvenidos. Esta vez les traigo una biografía sobre un grupo masculino de la década de los 60, así que retrocederemos un poco más del usual y espero les guste el video. Sin más que decir, llega la sección Artistas J-Pop. El 1 de abril de 1967, nace Four Leaves, el segundo grupo de Yonis Entertainment, una agencia de entretenimiento liderada por su fundador Yonis Kitagawa. El grupo estaba conformado por Eiji Nagata, Koji Kita, Masao Orimo y Eiji Toshio. A pesar de que el grupo estaba formado, aún no habían sacado ningún single, ya que eran parte de los novatos o Yonis Jr. como los clasificaba la empresa. El 28 de junio, Yonis Kitagawa lanzó su primer musical llamado Itsuka do Kokade, Four Leaves Monogatari, en la cual los protagonistas eran el grupo Yonis, el cual gozaban de una gran popularidad desde su debut en 1962. Es de la idea del título del musical que saca el nombre para el grupo. Yonis, al notar que su primer grupo tuvo mucho éxito, decide mantener la fórmula y preparar a Four Leaves, pero en octubre de ese año, Eiji Nagata se retira del grupo, porque aún se encontraba estudiando en sexto grado, por lo cual se le consideró un integrante demasiado joven, y además, no podía dedicarse a la agencia y a sus estudios al mismo tiempo. Al no haber sacado ningún single con el grupo, fue considerado como el integrante fantasma. Luego de meses de preparación, finalmente debutan con su primer single, Olivia No Shirabe, el 5 de septiembre de 1968. Eiji Nagata fue reemplazado por Takashi Aoyama, para que el grupo se mantuviera con cuatro integrantes, como ya estaba previsto desde el principio, y el sello discográfico fue el CDS Sonic Records. Como dato curioso, el creador de la letra de la canción fue Koji Kita, uno de los integrantes del grupo. Este single quedó en el puesto número 15 de Oricon. Tanto Johnny como su hermana Mari, formaron una política, de que a comparación de otros grupos de otras empresas, en las cuales tienen a sus exponentes más resaltantes, la agencia indicaba de que todos los miembros son estrellas, y que uno no debía de sobresalir más que el otro, al ser artistas completos con habilidades para baile y canto. Por ello, les presentaré brevemente a cada uno de ellos, para que los conozcan. Koji Matsushita, cuyo nombre artístico fue Koji Kita, nacido el 20 de enero de 1949, fue el primer idol en hacer volteretas hacia atrás en el escenario, ya que en secundaria, él esperaba representar a su prefectura en las olimpiadas como gimnasta. Un ejemplo de sus volteretas, está en una presentación con el grupo del single, Natsu no Fureai, de 1972. Mana Bukameda, conocido como Egi Toshio, nació el 4 de junio de 1952, antes de estar en el grupo, ya era conocido como un niño actor desde los 3 años. Su participación más resaltante, fue con el personaje Mamoru Murakami, en la serie Embajador Magma, del año 1966, creado por Osamu Tezuka, quien fuera también creador del ya conocido anime Astro Boy. Cuando Egi debuta con Thor Lips, deja la actuación para dedicarse de lleno al grupo. Masao Orimo, nacido el 4 de julio de 1953, pudo destacarse como actor, debido a su popularidad con el grupo, participando en diversos doramas de la época. Y Takayuki Shiroshta, cuyo nombre artístico fue Takashi Aoyama, nació el 10 de agosto de 1951, formó parte de la Academia Musical de Tokio, como estudiante becado, gracias a sus altas notas. Además, tenía una habilidad excelente para el canto, y eso era notorio en varias canciones con el grupo. En 1968, grabaron un jingle, llamado Aoi Sora Aoi Kara Coca-Cola, usado en el comercial, en que ellos mismos participaron, para promocionar la ya conocida gaseosa Coca-Cola. Sus éxitos fueron aclamados por cientos de fanáticas, a tal grado de participar en películas, programas de variedades y doramas, siendo el grupo masculino representativo de los años 70. participaron en el Kohaku Utagassen durante siete años consecutivos, desde 1970 hasta 1976, compitiendo con artistas de la época como Agnes-chan y Candice. Un aspecto notable del grupo, era el tiempo que pasaban viajando al extranjero. En 1971, fueron a los Estados Unidos, para grabar el single, Natsuno Yuwaku. Algunas canciones de Four Leaves Las premiaciones que tuvieron no fueron muchas, pero la vigencia musical de Four Leaves se mantuvo hasta mediados de los años 70. Tras la aparición del cantante Hiromi Go, quien pertenecía también a Yonis Entertainment, éste comenzó a tener mayor popularidad, junto a Goro Noguchi y Hideki Saigo, y se convirtieron en la New League Free en 1973. Y no obstante, Four Leaves participó junto a Hiromi Go, en un recital en Osaka en 1974, cuyo audio de aquel evento fue vendido, a través de un álbum con dos vinilos, bajo el nombre de Four Leaves Go Hiromi Joint Recitals. Ya para 1975, Four Leaves empezaba a perder popularidad, y sus canciones apenas llegaban al puesto 41 de Oricon. La aparición de cantantes solistas, y de grupos más jóvenes, hizo más difícil la labor, ocasionando que sus apariciones en revistas, conciertos y giras, dejaran de ser masivos. Además, la edad de los integrantes, oscilaba entre los 25 a 28 años, y la edad promedio de los nuevos ídolos, ya era mucho menor. El 21 de junio de 1977, lanzan a la venta, su single Bulldog, que llamó mucho la atención, por su interpretación agresiva, pero única, al utilizar cinturones de goma, para sus coreografías. Con esta canción, el grupo buscaba la forma de seguir manteniéndose vigentes, pero Bulldog apenas alcanzó el puesto número 40 de Oricon, y para ese mismo año, Takashi Aoyama, se casa en Los Ángeles, con la Miss Universo japonesa, Jun Shimada, con quien tuvo dos hijos. Aquella boda, fue transmitida en televisión. El 21 de julio de 1978, lanzan su último single, The Ends, Omoigakesudeaptara, y realizan junto a esta canción, una gira de despedida, en el Centro de Asistencia Social, Tokio Kosei Nenkin Kaikan, en Shinjuku, a partir del 31 de agosto de ese año, durante un mes. El escenario del concierto de despedida, también fue transmitido por televisión, y a pesar de que la popularidad de Four Leaves, había disminuido, se prestó atención al concierto hasta el final, confirmando con esta gira, la disolución del grupo. En el año 2002, se había realizado una encuesta en Yahoo, con el nombre de Grupo Al Que Quiero Que Se Reúnan, y Four Leaves salió ganador. Es así como se celebra, un reencuentro en el Nakano San Plaza, pero bajo el nombre de otra agencia, llamada F-Enterprise. El 22 de agosto de ese mismo año, lanzan un nuevo single, luego de 24 años de haberse disuelto el grupo, llamado It's More I. A partir de este año, Four Leaves empezaría a dar conciertos de manera frecuente, además de ser invitados a diversos programas de televisión, en las que cantaban sus temas de antaño. También los integrantes del grupo aparecían individualmente en otros programas. A mitad desde el año 2008, Takashi Aoyama fue diagnosticado con cáncer de hígado, durante una de las giras del grupo. Tuvo que ser hospitalizado inmediatamente, y empezó su tratamiento, pero los demás integrantes, no supieron sobre su enfermedad hasta la segunda quincena de noviembre. Las fans, ya preocupadas por él, pensaron en que las giras debían cancelarse. Sin embargo, Aoyama insistió en continuar presentándose, diciendo, si no tienes cuatro personas, no es Four Leaves. Es así como Aoyama, salía del hospital solo para cuando iba a presentarse a un concierto. Y ya le había dicho a las fans, de que tenía una enfermedad hepática severa, mientras ocultaba que en realidad tenía cáncer. Debido al empeoramiento de su enfermedad, solo pudo subir al escenario dos veces, y apenas pudo permanecer durante 30 minutos, en un concierto que debía durar dos horas. El 16 de enero del 2009, se anunció de manera oficial, que se trataba de cáncer de hígado. Y el 28 de enero, 12 días después del anuncio, Takashi Aoyama falleció a los 57 años. A causa de su muerte, las actividades de Four Leaves, quedaron suspendidas de manera indefinida. En mayo de 2011, Koji Kita, también fue diagnosticado con cáncer de hígado, y mantuvo su enfermedad en secreto, excepto para sus familiares y amigos más cercanos. Se sometió a un tratamiento de inmunización contra la enfermedad, apenas le fue diagnosticado el cáncer. Pero el 22 de febrero de 2012, falleció en un hospital de Tokio, a los 63 años. Kita estuvo actualizando un blog, y dejó un mensaje, un día antes de morir, en el que decía, Estoy muy feliz de poder completar mi vida como Koji Kita. Estoy seguro, de que ya no estaré aquí cuando lean este mensaje. Pero no estén tristes, esta es la última vez para darle las gracias. Y también se dirigió, tanto a Yoni, como a Mari Kitagawa. Gracias, les estoy muy agradecido. Actualmente, tanto Egi Toshio, como Masao Orimo, se presentan como Four Leads, en algunos programas de televisión, rememorando aquellos tiempos de fines de los 60's, y gran parte de los años 70. Eiji Nagata, nacido el 29 de mayo de 1955, y quien se había retirado del grupo en 1968, debutó como cantante el 10 de agosto de 1969, con su single Akogare. A partir de ahí, tuvo una carrera continua como cantante en los años 70. Tiempo después, se convierte en compositor y en productor musical. Cuando realizó un evento por su cumpleaños, en el año 2011, invitó a Koji Kita a participar. Es por ello que ambos fueron muy cercanos, y cuando Koji murió, Eiji fue entrevistado en un programa de televisión, emitido al día siguiente de la muerte de su amigo. Con 20 álbumes y 38 singles, Four Leads se convirtió en uno de los grupos más conocidos y recordados, en la historia de los grupos Idol, y quienes han sido referentes, para otros grupos de Johnny's Entertainment, en décadas posteriores. Espero les haya gustado este video, y si son nuevos, suscríbanse para más contenido de J-Pop. Ya saben que pueden seguirme en mi página de Facebook, y en mi cuenta de Instagram, donde estoy posteando seguido. Esta fue Pío, y hasta un próximo video de J-Pop Infinite.